Desde la Facultad de Educación de la sede Rodrigo Fácil de la Universidad de Costa Rica, en este espacio desde 1948, conversamos con Emilia Martén Araya, de la Unidad de Gestión Ambiental de la Universidad de Costa Rica, sobre el Corredor Biológico Interurbano, donde esta universidad tiene participación. Muchas gracias, Emilia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué es el Corredor Biológico Interurbano y cómo participa la universidad? Un Corredor Biológico Interurbano es un espacio definido, delimitado, que conecta ecosistemas, finalmente. Uno interurbano lo hace entre las ciudades para tratar de mantener la diversidad biológica, tanto de fauna como de flora. La Universidad de Costa Rica es parte del Corredor Biológico Interurbano del río Torres, que es una extensión importante de un río que nace en Goicoechea y termina en Pavas, y nuestros campus contribuyen de manera riquísima, aportando biodiversidad en flora, en fauna, animales, fincas. La universidad tiene la representación como miembro oficial del comité local. ¿Qué puede encontrar una persona que pasea por la ciudad de San José en este corredor? ¿Cómo lo conoce? ¿Por dónde entra? ¿Cuál recorrido puede realizar? El Corredor Biológico del Torres conecta las áreas verdes de todas las diferentes ciudades que lo conforman. Entonces, áreas tan importantes como la UCR se vuelven ese corredor que podemos transitar, el Parque del Este, las áreas de ciudad que están siendo rehabilitadas, recuperadas, en las que estamos plantando árboles. Entonces, dentro de las ciudades podemos ir buscando pequeñas tramas verdes, les llamamos, ¿verdad? Desde la línea del tren arborizada, las isletas, donde ponemos recursos vegetales para que se vaya diversificando la vida. podemos hacer recorridos puntuales, por ejemplo, dentro de Finca 1 y Finca 2 o Finca 3, ¿verdad? Queremos conectar nuestras áreas verdes para que haya movilidad también de las especies animales y vegetales. Me decías, ¿no es solo un corredor biológico el que existe y está en funcionamiento o en reconstrucción en San José? ¿Hay más? Sí. ¿Dónde están? Tenemos corredores biológicos en proceso de oficialización que también se hacen alrededor de cuencas, ¿verdad? De ríos como el María Aguilar, el río Tidiví, cerca de tres ríos. O sea, en general, la GAM está logrando administrar sus recursos naturales de alguna manera como un espacio de concertación por medio de los corredores biológicos interurbanos. Esta es la segunda forma más importante de conservación, digamos, para Costa Rica y a nivel mundial somos una nueva estrategia de ponernos de acuerdo para preservar un recurso tan valioso como son los ríos, como es la naturaleza, la diversidad, el patrimonio genético, biológico es lo que nos va a permitir adaptarnos a los cambios climáticos, ambientales y mantener nuestra riqueza como país. ¿Cómo se puede evaluar la estrategia de corredores biológicos interurbanos? ¿Cuáles son las claves del éxito y por qué les está yendo bien? Nos está yendo bien porque nos estamos poniendo de acuerdo diferentes localidades. Si ustedes se imaginan, Costa Rica tiene un montón de cuencas hidrográficas, muchas de ellas son límites entre cantones, entonces ponerse de acuerdo ya era complicado. Los corredores biológicos interurbanos, al crear un comité local con representación pública, privada y ser un órgano privado donde la gente puede ponerse de acuerdo, generar planes de gestión, está funcionando para unir esfuerzos. Para entonces que no sea la Municipalidad de Montes de Oca trabajando sola o la UCR trabajando sola, sino que todos unimos fuerzas y tenemos proyectos en común y los vamos llevando adelante. Solo en el corredor biológico del río Torres, ¿cuáles son las instituciones y organizaciones que participan? Tenemos una dinámica muy importante en el corredor del Torres, que es 50% participación pública y 50% privada. Tenemos Amigos del Torres, Río Urbano, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, las cuatro municipalidades, Tibás, Moravia, Goicochea y Montes de Oca. Tenemos ONGs en la Universidad de Costa Rica, el TEC. Entonces el proceso es bastante rico. Ahora tenemos gente muy activa en el proceso, que se reúne regularmente, una vez al mes, planea y lleva procesos para la recuperación del ambiente. Y por último, un ciudadano, un visitante de la ciudad de San José, ¿cómo puede apoyar este proyecto? Nuestra invitación es a localizar a los comités locales. Muchos de ellos tienen páginas de Facebook, como el María Aguilar, el Torres, el Tiriví. Y también por medio de las municipalidades pueden acercarse y contribuir, porque vemos temas desde gestión de residuos, educación ambiental, conservación, recuperación de áreas verdes. Entonces los ciudadanos comprometidos pueden colaborar muchísimo. Muchísimas gracias. Conversamos con Emilia Martín Araya, de la Unidad de Gestión Ambiental de la Universidad de Costa Rica, con una invitación a hacer los recorridos por los corredores biológicos interurbanos. Muchas gracias, Emilia. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.